Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura. Biden enfrenta la revuelta de los demócratas del Estado Azul por la crisis de inmigración. El programa de transporte en autobús para inmigrantes del gobernador de Texas, Craig Abbott, está llevando a los demócratas al límite. Las tensiones están aumentando entre el presidente Biden y los demócratas de los estados demócratas que intentan detener la marea de inmigrantes que fluyen desde los estados fronterizos republicanos. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha criticado a la administración Biden en términos muy claros, y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha presionado al presidente para que haga más durante meses. Otras ciudades profundamente azules como Chicago y Boston también están cediendo bajo el peso del programa de transporte en autobús del gobernador de Texas, Craig Abbott. El senador Dick Tobin, demócrata por Illinois, dijo que se acercó a Biden y lo instó a hacer más para responder a la crisis. Le escribí en mayo, así que han pasado como cuatro meses. Pero espero saberlo, dijo Durbin a Axios el martes. Por su parte amigos, los líderes empresariales de Nueva York también escribieron una carta abierta a Biden y al Congreso instándolos a proporcionar más fondos federales para la atención de los migrantes. Escribimos para apoyar la solicitud hecha por el gobernador de Nueva York, Hochul, de fondos federales para servicios educativos, de vivienda, de seguridad y de atención médica para compensar los costos en los que están incurriendo los gobiernos locales y estatales con ayuda federal limitada, escribió el grupo. Entre los firmantes se encontraban altos ejecutivos de JP Morgan, BlackRock, Wells Fargo, Goldman Sachs y docenas de otras empresas importantes. La solicitud central de los demócratas estatales azules es que Biden acelere los permisos de trabajo para los inmigrantes para que puedan mantenerse a sí mismos, en lugar de consumir recursos de la ciudad y el estado viviendo en refugios. La gobernadora de Massachusetts, Maura Healy, se unió a Hochul y otros demócratas estatales demócratas cuando declaró el estado de emergencia en materia de inmigración en agosto. La administración ha respondido con un esfuerzo por facilitar el proceso de obtención de permisos para algunos inmigrantes, pero el programa no es lo suficientemente amplio como para tener un impacto importante en ciudades como Nueva York y Chicago. A los inmigrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos generalmente no se les permite trabajar. Sin embargo, si presentan una solicitud de asilo, eventualmente podrán trabajar después de varios meses. Los inmigrantes que obtienen permiso para ingresar a los Estados Unidos, por ejemplo a través de la aplicación CBT-1 en un puerto de entrada, también pueden solicitar un permiso de trabajo durante la duración de su permiso. El programa del DHS no cumple con lo que Adams y Hochul han solicitado, que es una declaración de emergencia federal que desbloquearía una mayor financiación además de permisos más generalizados. Necesitamos que la gente tenga derecho a trabajar, que es una tradición estadounidense. Necesitamos una declaración de emergencia, dijo Adams en una reciente conferencia de prensa. Necesitamos lugares para hacer frente al desbordamiento en este momento y necesitamos financiación. Entonces amigos, cuando miras un análisis que se hizo, Biden no respondió a ninguna de esas medidas de prevención. ¿Simplemente no hizo nada cómo podemos detener esto? Y tú dime, ¿qué opinas? Únete a este canal de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias de Estados Unidos de América. Te esperamos. Dios los bendiga.